Precisamente hay un alto índice de embarazos en adolescentes y bueno, en la Huasteca no es la excepción. Yo considero que es muy importante, aparte de los programas que implementa la Secretaría de Salud, también se tiene que trabajar con los padres de familia porque este es un trabajo de prevención.